¿Vamos al bot y tal o...? No, no, no. Ya vio después, si no. Vale, Braz, cover normal. Vale. Uno, uno aquí. Eh, yo quiero empezar en blue, eh. Que vaya al mid aquí. Solo no puedes. Eh, Barry, ¿puedes empezar solo? Sí, sí, puedo, sí. Porque necesitas privar prio o algo. Que alguien vaya aquí, eh, la vi. Oye, pueden estar aquí, eh. Me muero. No, mete ward y vete fuera. Me muero. ¿Dónde están? ¿Te lo meto en el recall? ¿Las murfeo? Eh, dale. No, no, no. No me puedes murar, ¿entonces? Ha dado tiempo. Ha dado tiempo, ha dado tiempo. Creo que ha dado tiempo. Sí, pero te mueres ahí. Sí, sí, sí. Qué bien. Esto lo aprendí yo de un Kame. Que me tocó con... Con un tío que estaba murfeando. ¿Cómo juegas Lilia? Que no tengo ni idea. Pues... Si, hasta la de Lucian... Eh... Oye, una cosa. Dime, dime. Ya que... Ya que no me va a pulear el... El Saiyan, ¿podéis hacer fake Leash? No, no. No. Quiero estar... Quiero estar en línea. Entra en el bush. Quiere pillar el boss. Vale, vale. Sí, sí. Yo creo que si... Si la Nami se misplosiciona, la atracamos. No, no. Sí, sí. Matamos a Nami, matamos a Nami. Baskin resolve. Estalla. Y no tiene el C.A.L. Tú entras en el bush. Yo iré de chill, eh. Ya os digo, yo vengo de... No han metido ward, ¿no? Yo... Yo estoy igual, eh, Saiyan. Joder, vengo con una resaca, tío. Me ven Dios. Me parece que... ¿Están puleando? No creo. ¿No han invadido? No creo. Han puleado en bot. Mira Nami. Cliquea, cliquea, dale. Eh, tengo los summoners mal puestos. Cambia de F, yo que sé. Ahora al 2, flashea. Flashea al 2, ¿vale? Creo que van a respetar. Ah, eh. Hacemos slow. Déjame el... La board. Ha empezado... Ha empezado en blue, ¿verdad, Wardy? Sí. Estoy jugando con los summoners al revés. A ver, ten cuidado, Saiyan, que en 30 segundos se te gana cara, eh. Sí, sí, sí. A lo mejor intentan algo ahora al level 2. Lo ganamos. ¿Dónde ha empezado? En bot, ¿no? Sí. En teoría, sí. Me quiero meter aquí en fog ahora. Tenemos frío para pegar el cangrejo. El cangrejo va a hacer más tarde. Están en bounce o bounce en el... Al 30, ¿no? Sí. No tengo frío aquí en medio, eh. Karim aquí. Tanto, Karim. Ya tiene full creep. Vale. Da el hook al primero que des aquí. Sí, he guardado aquí. Ya lo que pasa es que te va a banquear. No creo que no. Se mueve, se mueve el medio, eh. Dale. Dale. Voy. Anami. Bueno. ¿No tiene summoner, Lucian? Bueno. No le explotó, no sé. ¿Has visto? ¿Habiste Freddy? Joder, hijo de puta. No le explotó. No le explotó ni sé el porqué, eh. Ah... Sí, sí. Dale el hook aquí y se muere. Ven a divear. Ven a divear, la vi. Hijo de puta. Ven a divear en bot. Guay. Yo estoy bien, entonces. Ven a divear. Voy. Tarda, ¿no? Eh... ¿Tanquean autilos primero? Sí. Vale. Ya está, ya está. He troleado, he troleado. Ah, bokear. Bueno, mira. Podemos hechisear aquí. Queda Taki. Está aquí, Karin, eh. Va para abajo. Vale, vale. ¿Ganamos? Sí, sí. Se van a basear. Baseado también. Si se queda, Lucian por lo que sea. Lo matamos. Puedo ir a medio ahora. Ah, se han quedado. Oye, son listos. No, no. Han troleado, han troleado. Ven bot, ven bot que matamos. Atracamos, que tiene un bounce. Sí, sí, han troleado. Eh, si voy matamos a Saiyan. Es posible, tiene guard. Le puedo hacer ollie. Medio... Medio también es buena si quieres venir, eh. Como veas. Tiene que estar en... Sí, ven. A ver si hay una bien. El dos para dos perdemos con el Karim, es lo que te digo. Pero es que Karim tiene que estar abajo ahora. Está en bot. La Nami va a guardear. Vale, estoy llegando, Saiyan. Si quiere entrarle ya. Pues me va a faltar la Q, eh. Es que no la tengo ahora. Vale. Eh... Nada, no podemos. No tiene... ¿Qué es? Vale. Vale, tío. Oh, me he matado. ¿Lo puedes fitear? Está perfecto, eh. Sí, sí, te es fitear, te es fitear. Ya está, ya está, ya está. Perfecto, tío. Bueno, si matas a este minion, mate a este minion. Perfecto, tío. Vale. Tenía loco. Qué bueno. A ver, pégale. No tengo nada. Ay, Dios mío. Va a diviar el Karim. Corre, corre, corre. Está bien, está bien. Le matamos, eh. No tiene flash. Le matamos. Si viene, pégale, pégale. Tenías que haberle dado la Q ahí. No tenía. Estaba en Q now. Tiene muchos bichos, pero se cura mucho. Ah, yo llego a la wave. Hemos perdido, pero tampoco mucho. Yo estoy en passing, eh. De todas maneras, ahora llego. Pero se tienen que vaquear ellos, ¿sabes? No, se van a vaquear. Podemos hacer Drake, eh. Vale. Estaba fuera de tiempo ellos ahora. ¿Dónde vinieron? ¿No lo hagamos nosotros? Sí, sí. Es el momento. O sea, tienen que vaquearse ahora. A ver, podemos ir aquí. Está aquí el... 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 LK. Creo. Hostia, me solea. Me solea, loco. Uff, necesito las mercs entonces, tío. Con un puto cindrón de gigante, tío. Está bien, sacamos el agua. Que estés de tierra. Tanquea mucho. Ven a... Ganquear botes, pues. Quieren una wave. Tienen visión aquí. Voy a poner un pink aquí, ¿vale? Vale. Bueno, ¿me podés proteger a Dirty para el... Para el... Para el cangrejo? Sí. Sí, sí, sí. Uy, era un bite, eh. No, no. Han venido directo a línea. Ya, me puse ahí en los baños. Es un directo al este. ¿Y esos tenían visión? ¿O querían pelear al dragón o qué? No, han ayudado simplemente al craft. Creo que está en bots de LK. Sí, sí. Bueno, si te salvas está bien. Sí, estoy bien. Mira el Nami. Están aquí. Eka y Nami. Les matamos aquí, eh. Es que tienen visión aquí. Y el Eka, si pilla 6... No tiene 6. Mira, mira aquí. Dale aquí. Espérala. ¿Tiene flash esta? Creo que no. Eh, déjala que viene, viene. Eh, está Miss. Eh, Karim aquí. ¿Nos podéis ayudar? Tengo Q en 5. Tengo. Tengo mucha wave. Puede venir aquí Eka, eh. Tengo innate en 20. Voy a tener flash. No tiene rera ese Juani, pero yo campearía full bot. Sí, sí. Voy a bot ahora ahí. Porque quiero hacer ahora... Lo que quiero es Heraldo, eh. El Heraldo lo podemos sacar si hay gank en bot, reset o algo así. Sí, sí, sí. Es lo que voy a intentar. Bueno, puedo ir por línea. De hecho, iré por línea. Llego a línea yo, eh. Llego en 10 segundos. Si podéis ganar tiempo, están todos muertos, eh. Dami se muere. Qué buena, pif. Ojo. Lo pillo, lo pillo. Con shapan y SS. Qué buena, qué bien. Muy buena, muy bien, muy bien. Supone que se está haciendo que Angre fuera. Se juane en 3. No tiene ulti, Karim. Eh, se juane en mi. Sí, se juane en medio. Me queda muy poquito para el 6, bueno, la mitad. Tengo botas ya, eh. ¿Metemos random? Si, si das un nook se mueren, si. Voy a guardar el Heraldo y voy a botar. Creo que aún no tiene flash Luciano. ¿Puedes reset y venir al top? Yo estoy paseando arriba, eh. Hegarim se ha muerto y estará para el top, eh. Vale. ¿Podemos jugar alrededor de top o mid para sacar el Heraldo? Por medio te diría que se puede hacer cosas. Espérame. Lo malo es que mid va a hacer countergunk el de Karim y es re-campeón. En el dos pa' dos, tres pa' tres es cristo, eh. Es lo malo, eh. Si puedes gankear bot está bien con tu ulti si dejamos al Heraldo, la verdad. Si, es que quiero intentar sacarlo ahora que tenemos el ping. Si me ateli la presión en top y mid me lo puedo hacer. No, en top 1 no ganamos. Si viene Hegarim perdemos, sí o sí. No, no, por eso. Lo voy a empezar. Teniendo el aprio de las dos líneas. Yo le meto cañar rápido. Si, si hay pelea, él tiene botas, eh. Tengo yo más daño que él. Si hay pelea... Le tengo que hacer el focus a full. O sea, yo le tiro la R. Si nos quitamos el Karim de en medio, ganamos. Tienes a Juani, tienes a Juani, lo terminamos rápido, lo terminamos rápido. ¿Buena? Nos vamos para abajo, ¿no? Mira aquí, eh, la rotación. O yo también. Mira a Nami y Yona. Yo, 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 yo. Vamos, vamos, nos vamos, nos vamos. Si, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Si, nos vamos, nos vamos. Eso, si, nos vamos. Quiero iniciar, eh. Era one shot con la de... Ah, estamos de puta madre. Yo no necesito el básico. Si, si, es que teniendo a Heraldo lo quiero jugar abajo ahora. Puedes venir bot, si, con tu R. Pero dale a la Nami, eh, que no tiene flash landing. Si, si, si. Si, es QR y ha estado dentro por línea. Freizea esto, eh. Si. Si podemos, no sé. Vale. Me muero. No, no, no te mueres. Puede flashear. Dale, dale. No la jugáis mucho que esté llegando yo, eh. Creo que le puede matar. Qué buena, Piku, muy buena. La matas. Que Karim no puede estar allí, eh. Que buena. Igual te baja ahora, Karim. Está aquí, está en medio, está en medio. Pusha bot, pusha. Vamos bot, vamos. Si, si. Intentamos a sacar plates. Tengo que vaquear yo, chicos, eh. Tamise. Oye, no tienen vision aquí. Vale, vale. Dale plates. Dale plates, plate. Usa Heraldo por plates. Sacamos, sacamos. Vale. La torre no la podemos sacar. Dime cuando la tiro, eh. Yo esperaría un poco. Ahora, ahora, tíralo, tíralo. Tamise en medio. Vale, ya está. Pégale, eh, que se gana. Está yendo Luke fuera, fuera. No, 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 no. Me lo está bajando, eh. Cuidado. Tengo R para defenderte si viene, pero cuidado. Vale, vale. Ya está. Me voy. Vale, vale. A ver, tengo casi ítem. Si quieren pelear, yo tengo teleport para la torre, eh. Acá está la E, eh. Acá está la E, acá está la E. Dale, dale. Lo puedo a ensotear, eh, yo. Sí, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos. A estos ulti. Dale. Tan que yo a Lucian. Vale, vale. Ah, pensé que no tenía flash. Todavía. Lo acabo de recuperar. Vale, vale. Pues es que... Pusha, a esto tengo ítem. Vale, bien jugado, bien jugado, golfos. Me voy. Ya va estoy yo también. Y puedo... Pongo otro pink aquí. No, no puedo quitar este one, eh. No, déjalo, déjalo. No, déjalo. Puede irte a mi ahora. El Karim le sale la jungla de bot. A ver, Karim es con minion, o sea... Vamos a fightear, vamos a fightear. Ven, ven, ven. Se gana, se gana. Estoy sin R. Con Silas, con Silas la ulti de Karim se gana. Pero esperadme a mí. ¿Seguro que quieres jugar esto? Eh... Yo sin R... Yo aquí, aquí. Aquí, yo no. Aquí, yo no. Vamos a pelear. Estoy con vosotros. No tengo... Pero no tengo R. Ah, vale, vale. Ok. A ver, quiero sacar la torre de bots. Para moverme. Nami se vacía. Si está Lucia le diviamos. Tengo flash up. Vale. Creo que está aquí el... El Eka. Bueno, Karim tiene que estar. ¿Dónde está la...? Vale, a mí no ha visto el resto, eh. Voy, voy. Sí. Tengo R yo, eh. Si quieres tanquear tú. Mira, mira, mira. Dale a Leka. No llegamos, no llegamos. Ah, ya está, ya está. Vale. Vale, está bien. Fuera de ahí, fuera de ahí. No, no, fuera, fuera, fuera. Sí, sí, sí. Tira torre. Ven por línea ahora. Cuidado, Lucian tiene ítem. Me Karim puede ultear. No. Se muere el Lucian, eh. Si se va de lista. Es 3 para 3 esto. Tenemos ulti de... Estoy perdiendo mucho, tío. ¿Me puedo baquear o baquear, no? Sí, es que... No. A ver, no baqueamos, pero... Podemos chisear aquí. Es que aquí pueden tener vision. Sí, de hecho, chisea, chisea. Esper, quédate. Vale. No, ahí no. Quédate aquí. Para atrás. Ahí van a guardear. De hecho, mira. Eh, tengo flash, eh. Puedo hacer Q flash incluso. Si tengo rank. No, tengo yo la R. Estaba bot side. Estaba en bot. Quiero, quiero... Te tiro yo, ¿vale? Yo no. ¡No! Se me ha soltado, se me ha soltado. Se me ha soltado el botón, tío. No pasa nada. Me tengo que ir, eh. Tengo dos K de oro casi. A ver, yo quiero la torre. No, no, pero lo sabían, eh. Lo sabían de... Vamos. Cuidado, eh. Si hace... Bueno. Ah, ahí está, es. Es que nos vamos a morir. Está en misel medio. Sí. A ver, ve. Haz tu passing. Sí, sí. Vamos a pasear a bot otra vez. Creo que nos va a tocar respetar, eh. Va a llegar como un poquito más tarde. Sí, sí. Sí, me tenéis que dar un minuto ahora, que ahora sí. He perdido mucho tiempo ahí. Buah, eso no cae, tío. Qué puta bien. Da igual. Eh, ¿puedes ir tu bot, Silas? Miras que vienes aquí, eh. Vamos a medio de... Vamos a medio de... Es que... Vale. Vete bot y jugamos a heraldo. Esta la pillas tú uno para uno contra el Lux. Puedo llegar a tempo en heraldo si hago back rápido cuando acabe ruta, eh. Eh, ahí tienes arriba Karim. Voy, eh. No hace falta. Voy, 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 voy. Lo matamos, eh. Sí, sí, sí. Eh, solo... En bot solo farmea, ¿vale? No te mueras. Si te divean, le matas. Estoy subiendo a top. Lo ganáis esto, eh. Te palito. Va muy fedeado la vida. Ay, qué buena. Qué buena, Silas. Voy aquí. ¿Puede estar Nami? Vale, esto... Vale, guay. Está yendo el Lucian, está yendo el Lucian medio, eh. Ay, ay, ay. Madre mía. No... Eh, pilla la torre de bot, tío, que sé. He trolleado. No tiene... No tiene... No tiene... Ah, esa es buena, eh. Esa es buena. No tiene... Ah, esa es buena, eh. A la Lux, a la Lux. Lucian no fly. Qué buena. Lux la mata ahí. Eh, cuidado. Estoy muy bajo, eh. Adeti. No, no, ya está, ya está. Fuera, fuera, fuera. No te calientes más. Eh, puedes ir bot. Ahí dice Q-Flash y no hacía falta el flash. Pero bueno, está bien. No, no pasa nada, está bien. Me trolleo yo. No tiene flash Lucian. Oh, dios. Va volando. Va volando. Va volando la build. Dile violencia. Dile violencia. Dile violencia. Dile violencia. Eh, voy yo aquí, ¿vale? Vale. Te toca... O sea, te toca agachar bot y hay que pillar esta torre. Eh, bueno, hay que pillar la de mid con el de la... Yo intenta... Podemos ganar la visión en el dragón para jugarlo. Dale a esa. Te puedo dar un pink aquí, si lo quieres, parry. Yo tengo reset y puedo tirar tres por. Vale. Es que esos dragones por suelto son buenos. Buenísimos para nosotros, eh. No, no. Te pongo ahí un pink barry para que lo tengas, eh. Quiero jugar... Si quiero jugar esto. La verdad. Por la torre de miel. Claro. Vamos a intentar ganar la visión. Te ha olvidado un pink. ¿Podéis venir desde base? Todos. O sea, puedes. La wave de bot está pusheada. Nos van a aportar aquí. No pueden. Yo creo que... Que no pueden y no pueden. Vale. Ahora mismo no tienen nada de visión, eh. En la parte de bot. Mira. Hay tres pinks. Quiero esto, quiero esto. Si luchamos aquí. Claro. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Puedes pasar sin morir. Loops tiene que ir a no meter. Sí. Me vienen todos. Ya, pero ven a leer al loop. Voy, 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 voy. Silas también. Que venga Silas también, por favor. Hay dos tíos aquí, eh. A bot no hay nada. Vale, vale. Vamos. Podemos fightear el Drake también después de eso. Sí, sí. Yo tengo dos Smiles. Es copa cada uno. O sea, le puedo hacer QR a este tío, eh. Bueno, de hecho, mira. Escúchame, escúchame. Dejamos Drake por Torre, Midi, Torre Top. Bueno. Pichamos Torre Midi con el Heraldo. Si van al Drake. Yo creo que pueden inviar bastante más. Ah, no, no, no. No, no pueden. No entrís ahí, no entrís ahí. Pichamos Torre Midi, ¿vale? Vale. Si vienen, nos vamos por arriba. Pucha a top. Sigue en top. No fighteamos, ¿vale? Yo voy por el tier 2. Pega la torre y fuera. Fuera ya. Vale. Vale. Es igual que... A ver, mira, podemos entrar, sí. Si no lo termino... Si no... A ver. Si no lo termina, le matamos. Si no lo termina, le matamos. Ah, ya está, ya está. Fuera, fuera. Vienen, vienen. Nami... Fuera. Fuera, por favor. Vale, va. Sal, sal. Ya está. Ya está. Que ha pillado... Hemos pillado tres torres. O sea, es... Que hable. Está bien. A ver, tengo mítico en base. A lo mejor perdimos medio por eso. No, a ver, da igual. Tiene que vaciarse. Tiene que vaciarse. No. Vale, hay que sacar esta torre, que vaya Urgot bot ahora. Vale. Tenemos ventaja... Bueno, no. El Silas... No, el Silas ahora mismo, juntate con nosotros y buscamos a fightear aquí 4 para 3 o algo así. Sí, porque alguien tiene que ir aquí. Si está lo limpias y ven mid. Deja a Urgot uno por uno que le gana de paliza ahora. Vamos aquí. Metemos un poco de vision aquí. Uso yo W. Mira, es tanto. Poned vision. Poned vision. Para de farmear y ven con nosotros ahora. Puseamos... Buscad un fight aquí. Buscad un fight aquí. Al primero. Tengo pick. Tengo pick en Nami, eh. Estoy yendo. No, 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 no. Me quedo muy bien. Me quedo muy bien. No, no. No, no, no. No sé dónde ha tirado TP. Abajo, a lo mejor. Sí, es abajo. Estoy bien. Eso se gana, eso se gana. Vale, vale. Es Karim, es Karim. Ah, estoy muerto, eh. Lo ganáis, creo. No, no, no. No, no. No, no, no. Fuera, se podría ir. Ay, no lo he visto. Ay, no lo he visto. ¿Se muere Lux? ¿Se muere Lux? Sí, sí. Oh, shit. Qué mal. Vale, tranqui, tranqui. Vale, no he visto el TP, la verdad. Es limpiar la wave. Ah, está ahí, está ahí. Ahí ya está. Qué pena. Lucian va muy fuerte, hay que matar a Lucian. Están trolleando, eh. Eso es Nashor, si mueren. Güey. Tengo TP yo, tengo TP, eh. Vale, tienes que TP, ¿vale? Tienes que TP, ¿vale? Tienes que TP. Yo les chasteo poco a poco. Yo report también. Pía ulti de GK, si lo tienes. Eh, ¿podés parar back? Si están yendo por aquí. Eh, parar back, parar back. Estás ILK, creo, de hecho. Si matamos Lucian. Oh, qué pena. Puedo ir. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Nashor, 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 Nashor. Empiézalo. Está trolleando. Van sin ultis. Eso se gana. Lo terminamos, ¿vale? Flipéalo. El 5 de 50. Tengo R y el G. Smiteamos a 1500, ¿vale? Vale. Bueno, no, 1600, que tu smite pega más ahora. Vale, vale. 1600. Ok. ¿Alguien puede ponerlo por ese game? Yo creo que no lo puede robar. 1600, ¿vale? Dale, dale. Eh... Vale, de pena. Uy, Karim, Karim, Karim. Muy buena. Fuera, fuera. Mira, ¿te puedes tirar? No puedo seguir, eh. Sigo también. ¿Nami? Estoy a uno de vida, eh. Ya no está con vosotros. Ah, claro. Tengo aquí. Tengo aquí. No, no, ya está, ya está, ya está. Backeando. 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 Yo tengo el proteico y... Y ahora yo soy... Voy al rojo, yo. Hay que jugar esta torre con el Urgot. Pero ahora hay que estar corta curas, eh. Vale, Karim y Nami. O sea, Urgot... Dejadlo solo. No te juntes con nosotros. Tú sigue, sí. No, no, yo ya. Si nos morimos, pues es nuestra torre. Tenemos que respetar cuando Sejuani no esté. Y si no están, pues respetas tú. No tengo flash, yo. Eh, a ver si... ¿Puedes intentar robar siempre el ulti de Karim? Sí, puedo pilarla, sí. A las fights. Yo creo que... Me había cogido... Me había cogido la de Sejuani, pero no... No he podido hacer picar. También está bien, pero yo creo que la de Eka en una buena fight. Vale. Estamos en tiempo, ahora que queréis jugar. Ah, aquí, aquí. No, no, está el top Lucian. Venid aquí. Eh, deja, deja top. Júntate con nosotros. Sí, sí, random meat. Aquí estoy trolleando. Te pueden, te pueden matar aquí, eh. A ver, es que... Deberíais estar aquí. Pusha a bot. Sigue en bot. Sí, 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 yo full bot. Nos van a atracar. A ver, es lo que hay, no... Estamos baqueando. Sigue, sigue en bot, sigue en bot. Sí, 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 sigo, sigo. Aquí buffeamos waves. Vale, tengo flanqueo, no me están viendo, eh. No, no, no. No tengo líneas. Estamos, estamos calificados. Ayudamos abajo, eh. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. El Eka, el Eka, el Eka. Vamos, eh. Marcial es la ulti. Ya está. Vamos abajo. ¿Podemos ayudar? Tenemos... Vamos, vamos, vamos. Es Lucian, Lucian, directo. Lucian no tiene... Cuidado. Ya no puedo. No tiene flash el Lucian, eh. Podéis luchar. No puedo seguir. Lucian no flash y Nami... No erro. No creo que no está mal. Cuidado con el Lucian que va muy fácil, eh. Es que tenemos que wansotear al Lucian. No, está bien. Sí. Gasto... Gasto... No tiene flash. No tiene flash y limpiar ahora. No hay que entrar tan... Tan dinero. Ya, ya, no. Pero tiró el flash de Galefoss, ¿sabes? O sea, se fue a tomar por culo. Yo necesito farmear un poco, eh. Con mi split push... Es que tenemos que liderar como sea el Lucian. Porque como pd nos lleva una fida gorda. A ver, si muere Lucian mueren todos. Sí, sí. Hay que petarlo. Claro, lo malo es que hace fondo a Lucian deja el de Karim, ¿sabes? O sea, los demos son inútiles. Sí. Vale. Si le dais con algo a Lucian, lo banshoteo yo. Es que le tengo que dar. Yo mi ulti o la ulti de B, pero tenemos que estar en rango porque... La luz nos para mucho y ulti de Karim nos jode mucho también. Puede estar Nami ahí. No sé si le ganas una para uno. No, no le gano, pero quiero defender esto. Está bajando Karim. Sí, ya no tengo 130. Tengo aquí un buen ward. No, pero eso tiene que pasear. No, pero eso tiene que pasear. Sale el Nashor en 3D. Tengo Mity en plan ítem en una wave. Vamos a esperar. A ver si, no hay nada para que faitear. Ya, a ver, está el Nashor en 2 minutos y medio. A ver si, no hay ningún objetivo en el mapa. Vamos a esperar a... A ver si, tengo teleport ya ahora para bot. Y... Yo tengo ulti. A ver, te puedo tirar yo a Lucian a ti. No, no, no. Espera, espera, espera. No, ahora no. Digo luego. Aquí trolean, vale. Si siguen aquí trolean. Lo jugamos poco a poco. Cuidado ahí. Quizás deberíamos esperar un poquito a los botes. Yo no tengo... Tengo teleport. Y a mi no tiene R. 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 Les faltan 3 R's. Yo tengo teleport. Puede ir por detrás. ¿Sí? Vale, pues sí. Mira esta, mira esta. Mira esta, mira esta. Eh... No, 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 no. Tiene utilición para flanquear, eh. Si... Si tiran hacia delante. Tienen que estar aquí. O se han vaciado. Han vaciado supongo. Sí, sí. Han vaciado. Tenemos que... Jugar para... A ver, se están juntando. Podemos juntarnos nosotros también. Creo que ganamos 5v5. He jugado bien. Sí. Si lo queréis probar Venid mid Yo tengo ulti de Kadeem, se me va a acabar Torre mid, torre mid Si, si, está Ya hemos visión aquí, yo pillo visión aquí Y si vamos a ellos, no sé si llegamos La verdad Está hokeando, está hokeando, tiene mítico Tiene Infinity Si ahí, pégate si quieres Yo aquí no me pelearía, yo no tengo ulti todavía ¿Cuándo le falta la ulti? Voy al bot, lo meto en push Y vigilar un poco para atrás Vale, hay Baron Va muy fed el Lucian, tiene Infinity Hay que entrarle a él con todo Para ganar Esperadme, no fortéis nada ahora No Pero osea, no entrar al loco Porque si es demasiado lejos, no podemos salir Tiene Infinity Ah que cuidado Pilla la ulti de Sejuani si no Si no tienes la de Kadeem O la de Nami La de Nami también puede ir bien Tiene que ser la de Nami o la de Karim Ah, pilla la de Nami Va a Nashor eh Hay que juntarse Entramos por medio, por la jungla no Por la jungla no, entramos por medio Cuidado ahí Mira, si cliquean aquí se pueden morir A ver si cliquean aquí Dale Dale No puedo Tengo ulti Estoy muy lejos tío Intentad salir Vale, estoy dono de vida eh Hemos podido matar a Leka pero... Vamos Golfo No, es que tenias que esperar que yo rotase tío Teníamos las 6 de puta madre No Uff, se puede complicar esto mucho ahora Si, el setup era bueno pero... A ver, es que ha deseado a Federn La putada ahora es el... El Assault A ver Pueden ir Nashor ahora ellos También te digo A ver, por eso ¿Quieres hacer full Nashor? Se han backeado todos No, no Yo haría al Dragon eh A ver, fighteamos al Dragon No tienen ultis Ellos Tenemos CP de 1, vamos Dragon Vamos Dragon Da igual Hay que fightear esto Si Tengo ulti de Karim yo ahora Yo tengo ulti alto Tienen alguien aquí eh Osea Van a estar si uno a menos que tire el TP No, tiene... Pero tiene teleport Hay que... Buah, estoy tirando TP ya Espera Hay que luchar eh Hay que luchar Pero que entren ellos Creo que nos conviene que entren ellos Si, que entren A Lucian Hay que entrar a Lucian No llevo Tampoco No va No va No va No va No va Vale, vale No está mal Vamos matar Vale, limpia, limpia, limpia Muy bien Bien hecho Bien hecho Que buena chicos Vale, bueno Vale, vamos Vamos Nashor los dos Vale Si, si, si Vamos Nashor los dos Si, si Vamos Nashor los dos Si, si Muy buena chicos Está costando mucho tío Llegar a... Da igual, da igual Vamos Nashor Esto lo defienda alguien No, no, si, si Ya te he visto No sé si lo podemos hacer eh Tenéis TP de Silas Tenéis TP de Silas Te meto award Pero salen ellos en 10 eh Da igual ¿Queréis que TP? Sí TP, TP, TP Yo llegaré Creo que llega antes el Karim eh Corre más No, no, tú, tú Pilla esto Pilla a mí Por favor A ver, hay que pegar Pegad con todo Si, si, si Hay que pegar con todo Karim viene o... No, no llega, no llega ¿No ha pillado portal? Fuera Fuera, fuera Tengo ítem Voy bastante cierto que me dejéis farmear esto eh Porfa Si, podéis cajarme Hasta el ítem Tengo teleport eh Osea Si jugamos Slowly Con el split push Vale Pero yo necesitaba yo Lettera también Y tal con los heart engage eh Vale Cuidado ahora no morir Que están ellos en tiempo Y nosotros no estamos guay Si nos hackeando Ahora tengo stopwatch pero no tengo flash Muy slow eh Osea Juntados y muy slow Que... Que la persona la ganó Me necesito el ítem eh Me falta... Me falta nada para el ítem Me necesito los ricos y ya lo tengo Hay que pillar estas dos Pero hay que pillar la de bot antes Espérate, espérate Eres un tío un bot Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Ostia, soy un troll no? No Lo tienes seguramente Sí, sí, un menos malo Súltale, súltale No, no A ver Espera en bot Hay que pillar mid prio Y vamos abajo todos Como vean al burgot en bot Nos van a atracar eh No, pero espera Espera Mira, mira el Ekarim Cliqueo aquí En la siguiente wave Tengo ulti de Karim eh Y flash en 50 Puedo iniciar Luzian otra vez Pero no inicies así Espera a que inicie la B Si... Eh... Tú sigue la ulti de B con tu ulti de Karim Ok Cuidado abajo Si, pero si inicio yo Que sepáis que Luzia me lleva a tomar por culo eh Tira la Ema que yo Ya, ya, pero es lo que hay No, pero yo te puedo seguir eh Quitamos Luzia Es en la siguiente wave eh, no en esta Hay que una más Hay que pillar una más de mid No Cuidado abajo eh Cuidado ahora Tienes que respetar Estas muy deep Estas muy deep ahí Solo bufea wave Si No por el creo, no? No, no por el Luzia Estoy demasiado lejos Va a rotar Busca algo en mid, algo en mid Tienes CP no eh Nurgo Le cojo la ulti de Karim eh Va a rotar a la de Karim por aquí Mira, mira, mira Lo podemos cazar eh Es cazada Ayudame, aquí, aquí Mira, mira, mira Mira, mira Aún no ¿Puedo ir? Qué bien Qué buena, chico Buena, buena Buena Luzia, Luzia 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 Termina, termina Ahora si que ha sido buena la R Uff Termina eh Uff No se si acabamos No se si acabamos O pillamos medio bot eh, medio bot Medio bot A ver, si le dais medio bot Si No se como se ha escapado la Arda Lo ha hecho todo Ha sido muy bien Ahora si creo que tiró flashe Que dijo A ver, si le dais ux se muere Si le dais ux se muere También te digo El Urgot pega mucho Vaqueamos después de eso Vaqueamos después de eso No, no, vaquea, vaquea Vale, sujura Fuera Espera que nos chacean eh Si No creo que pueda eh Si, seguramente Si, si tengo rendir yo eh Tengo rendir yo eh Tenemos Nash A ver, yo quiero farmear el item la verdad O sea, me falta muy poco el item Tengo anatema ya Voy a farmear item, vale? Voy a trollear un poco aquí Hay Drake También te digo hay Drake eh Que Urgot vaya top solo Y pushet Y tenemos, tenemos TP Si, Juani también va a tener teleport Me da igual le gana El Urgot El Urgot le gana de peliza Tengo Guardian, vale? En base? Con esta wave de mi No, no, con esta wave lo tengo el Guardian Y nos pegamos Cuidado Saiyan eh Cuidado Saiyan ahí Escucha, yo Me ha quedado, me ha quedado Me ha quedado, me ha quedado Lo único que necesito Es la R de Silas No, 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 no Vale, vale Pero no vayas top tú Ven con nosotros Mira las waves O sea, este Drake lo tienen que dejar Si no lo dejan pierden el GAME Si vienen después No, no Mira Pon una guard o algo Por el TP De Urgot Pusha top, pusha top Hay un ward aquí Es que se me ha ido un ward aquí muy bien No, no, no Aquí, aquí En algún lado por aquí Te he dejado visiones ahí en arriba Me hago el rojo, vale? Vale Esperad, esperad Es en esta wave de mi que viene Me queda un poquito para... Da igual Tú pusha, tú siguen todo Mira, mira, me ulteo aquí eh Yona Yona Andami Puedes ultear Puedes gpear Sí, sí, tiratelo por detrás Estoy detrás No veo a Lucian Voy a por Lucian Te he muerto Es mi penta eh Es mi penta eh Penta, penta Albanian Kingdom Dale, dale Pue el culo Dale Piku Una vez robado la penta No Qué locura tío Es que soy buenísimo tío No, no Lo podía matar eh Lo podría haber matado Sí, sí La última aquí la hemos dejado todo Sí Es la... Es la... La número 10 vez que juegas Kalista Sí, sí Voy volando Literalmente 10 games tienes con Kalista tío Oye, pero habéis peleado una de las Paispola ¿Habéis hecho muy bien? Ha habido... Sí, sí, muy bien Una de combat